TESILEA Tesilea se aburre mucho en palacio. Allí el tiempo pasa tan despacio. Pero esto está a punto de cambiar. ¡Oh! ¿He oído aventura? ¿Hay alguien en peligro? ¡Tesilea al rescate! ¡Cuidado, Tesilea! ¡Ay! ¡Ya se ha dormido otra vez! Tesilea, para los amigos. Recuerda que en este reino nada es lo que parece. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay va! ¡Falta mucho! Ni los animales... Pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Un tigre qué? ¡Tigre, dilo, tigre, dilo, grite, dilo, tigre, dilo! En fin, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que nada es lo que parece. Ni los príncipes, ni las brujas... Ni mucho menos las princesas. ¡Despiértate! Presta atención. Y sobre todo, no te duermas. ¡Despiértate! ¡Ay, ay, ay! ¡A la aventura!